Es un gran honor para mí y una alegría muy grande entonces abrir el evento de hoy. Como hay expositores y expositoras sumamente interesantes e interesados, yo no les voy a robar más tiempo y le paso la palabra a la querida Elizabeth Silva quien va a tener a cargo entonces la coordinación. Gracias. Hola, muchísimas gracias Andrea, gracias por convocarme. Buenas tardes a todos y a todas. Creo que los expositores no necesitan ningún tipo de presentación pero igualmente quiero decir unas pequeñas palabritas de ellos. La primera que va a empezar a hablar va a ser Verónica Descano Galardi, ella es profesora adjunta en Historia del Derecho y directora del proyecto de investigación sobre las mujeres y las ciencias jurídicas. Creo que no hace falta más nada para Verónica. Verónica te cedo la palabra. Gracias Eli, gracias mi amor. Bueno, nunca sé, cuando dicen eso si es bueno o es malo, cuando no podés presentar a alguien, pero en este caso fui yo la que le pedí a Elizabeth que ella quería hacer una presentación pomposa que la fuéramos cortando, en el estilo de Ricardo. Viste el maestro, el otro día Eulalia me escribe, que estuvo en uno de los encuentros en Intercontinental, y me dice, ay, pero entonces en Argentina usan la palabra maestro como acá en Ecuador, porque vos lo usaste para referirte a Ricardo. Sí, exacto, nosotros también usamos acá la palabra maestro para referirnos a los grandes mentores. Así que sí, sí, así es. Así que muchísimas gracias a Ricardo que organizó el mega evento, porque la realidad, yo, Sebastián, voy a contar una infidencia, porque ya que estamos entre amigos, vamos a contar infidencias. Cuando Seba me dice, che, Vero, ¿sabes que me parece que podremos armar una charla con Ricardo de la Nación? ¡Ah, sí! Y nosotros estábamos súper lineal en... ¡Ah, sí! Y cuando le decimos a Ricardo, Ricardo dice, ¡Ah, no, esperen! Hay que buscar el agenda, y hay que organizar el proyecto, y hay que ver la sala. Y se nos hizo todo este encuentro maravilloso, que él siempre nos institucionaliza, y hace que los encuentros sean realmente una fiesta. Así que realmente gracias a Ricardo, a Andrea, a Isabel, que se fue hace un ratito, que estaba con las clases, a Estefanía, a Meli, a Adoptiva, a Meli, que está siempre con su bebé. Gracias a todos y a todas. Bueno, la idea es como para empezar a entrar en esta propuesta, que es una revisión crítica del concepto de nación. La idea mía es adentrarnos un poquito, y Maxime, teniendo tantos amigos y amigas de distintos lugares, es comentarles un poco cómo se forma esta idea como una mentalidad. O sea, yo voy a tomar desde la historia del derecho pero desde la historia de las mentalidades. Y lo cierto es que en Argentina, luego de todo el proceso colonial, la revolución que hace muy poquito que celebramos, un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810, y lo que se va a sustentar en la parte de 1880, es el Estado moderno argentino. Esto va a significar que los tres elementos constitutivos del Estado, el territorio, la población y el poder, quedan de alguna manera definidos. Podemos contar la gente, podemos delinear o contornear el territorio, y tenemos una construcción de la gestión del poder más o menos institucionalizada. Sobre esto lo único que voy a hacer es referirme así nada más, y dejar el mojón porque se va a adentrar en el universo del planteamiento político institucional del concepto, y entonces él nos va a ilustrar. La realidad es que cuando nosotros aceptamos, desde el punto de vista histórico formal, que Argentina como Estado moderno se asienta, se consolida en 1880, una de las preguntas que nos tendríamos o podremos hacer es qué pasa con el tema de la nación. Había nación, no había nación, había que crear la nación, teníamos que sustituir una nación por otra, y acá viene el gran aparato teórico de la gran historia, de esa historia oficial que siempre se titulariza en Mitre, después van a venir todos los revisionismos históricos propios del siglo XX, vamos a ir hasta el final del siglo XX con los micro relatos y las historias de resignación, y hoy en el siglo XXI vamos a recuperar el concepto de la nación muy en una contracara súper querida para nuestro querido maestro Ricardo, que va a ser nación e integración, que es donde posiblemente él se vaya a adentrar y nos vaya a dejar con las cabezas así, shockeados. Entonces, en el contexto de todo esto, ¿yo qué hago? Además de papelones, como siempre, voy a aportarles dos pensadores, dos intelectuales del siglo, vamos a decir, finales del siglo XIX y mediados del XX, que van a ser la figura de José María Ramos Mejía y de Ricardo Rojas. ¿Por qué? Acá Andreita Ulnes, que es la fan número uno, porque antes de mamá está Andreita Ulnes en los eventos de Ricardo, acá vamos a reconocer, ahí viste, esto es así, Andreita que nos dice que sí, la idea, viste cómo era, era así. La idea es cómo van a plantearse dos intelectuales, dos políticos, dos literatos, cómo van a plantear el tema de la nación. Y acá está muy complejo, muy compleja viene la mano para el juicio histórico argentino, porque la nación se hace a la luz de una gran historia, con una gran ética, y la tradición, en vez de arraigarla en la tierra americana con los pueblos ancestrales, que sería como la lógica indefectible, va a hacerse a la luz de un silencio e invisibilización de esta realidad, pasados a cuchillo, los pueblos originarios, y entonces va a emergir una construcción intelectual, por eso era necesario en esta racionalidad, serán mentes muy intelectuales, como es el caso de Ramos Mejía y de Rojas, que van a reconstruir y resignificar lo que significa la nación a la luz de raíces europeas, y concretamente europeas, mediterráneas, alguito inglés, alguito alemán, pero concretamente va a ser Francia la que va a marcar el alineamiento de la construcción. El principal eje de esta construcción va a ser un posicionamiento ideológico liberal. O sea, que insisto, si bien Sebastián va a ir detallando todo esto, pobrecito casi se muere con lo que tomó, no sabemos qué le dieron para tomar, tuvo que salir corriendo, la cuestión es que la Francia liberal construye las bases intelectuales de ese relato que va a ser a las bases, fundamento del concepto de la nación. O sea, estamos frente a un proceso complejo político, porque estas son decisiones políticas, para fundar la existencia de la nación. Y aquí, entonces, Ramos Mejía, un médico, o sea, una formación totalmente estructurada en lo empírico, en lo biológico, en un eje negativo le vamos a poner la posición del higienismo, o sea, ver al Estado como un organismo, y el organismo debe estar sano, y si se enferma lo tenemos que curar. Esto en muy pocas palabras es el higienismo. Entonces Ramos Mejía va a plantear que sin perjuicio que hay que sostener la existencia de las multitudes, es una obra que se llama Las multitudes argentinas, lo descargan de los repositorios digitales, es una obra que realmente es un lujo, más allá de que ideológicamente no coincidamos, pero es un lujo como construcción intelectual, quiero decir, él va a sostener que las multitudes existen cada vez que surge un impacto, que surge alguna situación que mueve una reacción psicológica. Con su formación médica él plantea desde los nervios, él va a hablar de las multitudes como nervios, o sea, fíjense cómo es la mentalidad en la construcción higienista intelectual. Y desde estos nervios él va a plantear que la multitud que es la que llevó al cabo de los 300 años de colonia española a que reaccionara desde una subyacencia de una resistencia pasiva y cuando pudo se levanta como fenómeno, emerge y arremete hacia la revolución. Estamos hablando de una obra de 300 páginas en 5 minutos. Pero es lo que hay. ¿Es esto o nada? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, me parece muy interesante, acá nos va a doler a Meli, ahora Meli me va a decir ¿Qué hiciste, Vero? Hasta ahora te venía aguantando. ¿Pero qué me vas a hacer ahora? Ramón Mejía va a plantear que las multitudes tienen los rasgos femeninos. Y uno dice ¡Uy, qué bien! Este pibe era del género. No, opuesto. Va a decir la multitud es histérica, la multitud es pasional, la multitud es irracional, la multitud es desaforada, la multitud no piensa, es tonta en un momento dado. Pero, aquí vamos a hablarlo, porque es una pobrecita el hombre está muerto, estamos hablando mal de un muerto. Pero, la realidad es que la sangre, la vida, la pasión, es la que lo envuelve y le permite generar la dinámica que lleva al cambio. Así ve, Ramos, el antecedente. ¿Por qué toma la multitud? ¿Por qué le preocupa en este tratado psicológico construir y reconstruir cómo son las fenomenologías de los movimientos políticos que hoy llamamos movimientos espontáneos? Porque lo que hoy llamamos de una manera ya se viene relevando, pero claro, a la luz de paradigmas que hoy nosotros controvertimos. Entonces, ¿cómo es un 1810 para Ramos Mejía? 1810 es que, en realidad, había una nación que no era la nación de la colonia, era la nación sometida, era la nación irracional, la callada, y que es la que va a salir con una voz absoluta y va a tener la posibilidad en un momento, dado tiempo y lugar adecuados, de generar esa transformación estructural que permite la revolución y la emergencia de la unidad política que a posteriori se va a llamar el Estado moderno argentino. O sea, que si vamos a una teoría clásica ficcional de la nación, tenemos el componente del aglutinamiento a través de la pasión, a través de la necesidad de esa reacción, de ese rechazo hacia lo impositivo. Esta es una visión que vamos a dejar acá. La otra visión es la que va a traer Ricardo Rojas. Ricardo Rojas va a tener un mandato para ir al exterior, concretamente va a relevar a Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, y va a prestar atención en cómo funcionan en estas, lo que él construye, que va a después ser su fundamento, en estas naciones, cómo es que se consolidaron. Y entonces va a decir que el rector de consolidación es la historia. No la historia solamente de la erudición, sino el ejercicio que hace la inteligencia continuamente en recordar la memoria, un tema que después va a ser tan trágico en nuestra Argentina, el tema de la memoria. ¿No es cierto? O sea, por eso digo, los tomé a propósito porque tienen un sentido a la luz del nuevo paradigma, que yo lo voy a cerrar en la conclusión, pero tienen sentidos muy propios de nuestra Argentina. ¿Qué hace qué? Dice Rojas, en sentido respecto a la historia es la inteligencia recordando continuamente, y en el sentido de recordar es que se produce la unión de todos los que recuerdan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la historia? A través de la educación, los contenidos que siempre son recordados para que a partir de ahí construyamos una identidad que lo único que hace es reoficializar algo que uno ya siente. O sea, es el movimiento de la unión a partir de esa memoria. por supuesto que en tanto Rojas como en Ramos Mejía son dos intelectuales que se ascriben a la generación del ochenta y al primer corte de generación del centenario, y en este sentido encontramos la, ¿cómo les digo?, no la inutilidad del aporte. Yo no creo que tengamos que denostar quien ha hecho un aporte aunque lo haya hecho en un paradigma equivocado. Pero el paradigma era equivocado. ¿Por qué? Porque la construcción es un esfuerzo absoluto, cuando ustedes leen tanto a Rojas como a Ramos Mejía, es un esfuerzo absoluto de escribir continuamente una metodología grecolatina para justificar las bases de nuestro concepto de nación. Y acá ya estamos en el error estructural. ¿Vieron lo que procesalmente llamamos una inutilidad absoluta? Porque el vicio está en el origen. Bueno, este es el gran conflicto del gran relato histórico. El conflicto está en el vicio que guarda el interior que es haber invisibilizado a partir de la matanza o el genocidio, de acuerdo a donde se paren, de los pueblos ancestrales, de la raza americana. Porque si bien Ricardo Rojas, concretamente, mucho más que Ramos Mejía, sostiene la necesidad del folclor como parte de la memoria, no hay un lugar concreto para la memoria ancestral. Puede haber lugar para la memoria nativa, pero no la ancestral. O sea, ¿qué quiero decir con la memoria nativa? Puede haber un lugar a un gaucho, a un baqueano, a una persona del interior, un rural, pero no a la ancestralidad propia del mundo originario, del que indefectiblemente son nuestras raíces. Entonces, les dejo presentados estos dos modelos porque la realidad es que cuando Estefanía arremeta sobre su tema de expertise, que va a ser a partir de la década del 40, lo que vamos a tener es un corte que va a ser el peronismo, concretamente, y cómo va a tratar de resignificar este concepto de nación, cómo va a jugar la carta del mundo originario de la ancestralidad. Y es algo que a nosotros, como argentinos argentinas, nos va quedando pendiente a lo largo de los 220 años de historia que tenemos. Por más que hoy tenemos una constitución reformada que ha dado lugar a la visibilidad del mundo originario, no nos podemos mentir que ninguna de nosotros difícilmente ascriba a sostener la ancestralidad como motor de su propia identidad de tenencia al país. Este es un tema que es una autocrítica que dejo hecha, realmente, porque nosotros acá tenemos hermanos y hermanas ecuatorianas y colombianos, la veo a Caro, la veo a Olalia, un montón de hermanos que tal vez lo tienen mucho más claro. La afrodescendencia, los ambos, los mestizos, lo tienen mucho más claro, lo vivencian como una unidad. Y en Argentina esto todavía no fluye con naturalidad, no fluye como una aceptación siquiera. Lo dejo como una autocrítica presentado, porque ya estoy en 32 segundos de excedencia, así que muchísimas gracias, después si hay lugar lo podemos seguir trabajando en contexto de debate. Gracias, chiquis. Puntualidad suiza, impresionante, Vero. By master, by my master esto, by Ricardo, que de cronómetro se llama. Buenísimo. Bueno, como dijo Verónica, ahora le cedemos la palabra a Estefanía Cuello. Ella es abogada, docente universitaria, máster en Cultura Jurídica, y es secretaria de Relaciones Comunitarias del Instituto Escanone de la Universidad de San Isidro. Estefanía. Hola Eli, muchísimas gracias a todas y a todos por esta tarde. Yo también voy a poner el cronómetro. el cronómetro ha dejado abierto el camino. El término nación tiene un origen latino y tiene que ver directamente con la idea del nacimiento, con una ancestralidad compartida. Es lo que pasa en Argentina. Voy a retomar lo que dice Vero para ser lo más breve posible. Nosotros tenemos un pasado colonial hispánico que responde a un eurocentrismo puntual donde evoca un antepasado común cultural hasta la Grecia clásica. Este linaje es el que va a retomar el peronismo que es un modelo, un movimiento político en Argentina de mediados del siglo XX, que es, para los compañeros y compañeras de otros países y otros continentes, quizá la experiencia que más utilizó la idea de construcción de una idea de nacionalidad en Argentina, pero que, para quienes son de otros países, estaría más vinculado al patriotismo que a esta idea de nacionalidad por idea de nacimiento, por una idea de mitología común. Efectivamente, nosotros, este pasado colonial cae a partir de los procesos emancipatorios en la década del 10 y del 20, es un proceso largo en Argentina hasta que se logra la emancipación definitiva después de guerras básicamente civiles, nosotros declaramos la independencia en 1816 y después vamos a tener una sucesión en Argentina de estados premodernos hasta que se consolida el estado moderno argentino en 1880 después de una guerra civil con la federalización de lo que hoy se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital El término nación argentina intentando utilizar en los antecedentes constitucionales incluso desde 1819 el tema que la idea nación argentina ese sintagma estaba muy vinculado a la idea de la gente de Buenos Aires entonces los nombres oficiales que va a adoptar la constitución en 1853 va a ser República Argentina Provincias Unidas del Río de la Plata Confederación Argentina y esta idea nación argentina si bien es propia está más vinculada a Buenos Aires cuando Buenos Aires incorpora la constitución a partir de la década del 60 y con la consolidación del estado moderno pierde la capital y ahora y la capital de la provincia de Buenos Aires es en la plata que es un dato curioso que todos los extranjeros manejan cuando nos visitan claro le toca a este al primer partido de la consolidación del estado moderno que va a ser el partido autonomista nacional en la presidencia de Juárez Selma que va a ser el cuñado de del general Roca que es quien impulsa la conquista del desierto entre comillas que es una de las autocríticas que planteaba Vero que es muy importante nosotros la patagonia la abordamos y había población originaria antes es Juárez Selma quien organiza esta idea de que cuando se promulgue y se sancionan las leyes se van a hacer en nombre de la nación argentina se va a retomar esta idea de la nación argentina luego van a venir el centenario que es cuando están trabajando estos dos autores que Vero mencionó Ramos Mejía y Rojas en esta idea de que lo popular está alterado está confundido porque está mezclado esta idea de orden a lo popular se va a intentar profundizar sobre todo con los paradigmas epistemológicos de la década del 20 y del 30 cuando surgen los nacionalismos en Europa pero hay un dato que hay que tener muy en cuenta Argentina va a tener dos afluentes inmigratorios europeos muy grandes uno en la época de la consolidación del Estado moderno a partir del fomento de la inmigración europea que es lo que explica una población argentina de aspecto fenomenológicamente europeo pero pobre y por el otro lado eso va a ser hacia fines del siglo 19 y por el otro lado otro gran afluente consecuencia de la segunda posguerra ya para mediados del siglo XX esos son dos grandes afluentes de población europea lo que no quita que había población criolla mestiza y que bueno la propia corona española tenía todo un catálogo de mezclas de sangre muy puntuales que se aplicaban incluso en el ámbito universitario para ingresar a la universidad simplemente a modo natural entonces ¿quiénes van a conformar la nación? en la entreguerra teniendo presente que en el espacio de formación epistemológica de conocimiento legítimo en Argentina va a haber una fuerte influencia europea no solamente ideológica de la inteligencia nacional que podríamos decir sino por una cuestión fáctica ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿con qué? en Argentina van a surgir dos corrientes nacionalistas que van a estar contrapuestas van a tener la idea de organizar y construir una identidad nacional solo que uno va a ser más de derecha y la otra va a ser más de izquierda la corriente de derecha va a tratar de hacer un resaltar una idea de argentinidad profunda eso va a generar incluso algunos grupos extremos como fue la liga patriótica en Buenos Aires que tenía incluso antecedentes antisemitas y demás y va a resaltar una idea de que la democracia como propuesta de gobierno de participación es una cosa que está entrando en crisis y que va a haber que resolver de alguna manera y ahí entra el discurso de Leopoldo Lugones con la Hora de la Espada cuando fue el centenario en Ayacucho, Perú en 1924 de las batallas de Mancipatoria por el otro lado vamos a tener una propuesta más de izquierda que es lo que va a empezar a trabajar la idea de liberación nacional una nación que está oprimida oprimida por fuerzas del extranjero y que debe ser liberada y que debe liberarse y cómo va a liberarse bueno a través de esta oposición de esta libertad frente a los imperios y que debe incorporar y organizar a todas las masas de quienes porque hay varias de trabajadores rurales de trabajadores de trabajadores de una incipiente industria favoril que se va a empezar a desarrollar ya iniciado el siglo XX en Argentina para sustituir las importaciones de la guerra Argentina es un país que va a mantener la neutralidad frente a la a las guerras europeas con gran dificultad de coyuntura política al interior por la gran cantidad de poblaciones que había con intereses europeos y sobre todo porque cuando se consolida el estado moderno argentino el modelo económico político del liberalismo económico era de un estado productor de materias primas entonces estas exportaciones al exterior todo el tiempo van a estar condicionando estas propuestas ideológicas epistemológicas culturales tal es así que bueno en un contexto ya de de posguerra desde possegunda guerra mundial ¿sí? y Argentina habiendo tenido que declarar la guerra al eje cuando en Buenos Aires había dos posiciones unas aliadofilas y otras germanófilas que estaban en permanente tensión incluso adentro del ejército hay un golpe de estado en el año 43 que propone una revolución nacional pero ¿qué es lo que busca esta revolución? fomentar la producción industrial nacional y va a tomar elementos tanto del nacionalismo de derecha como del nacionalismo de izquierda el nacionalismo de derecha va a coquetear con una idea de nacionalismo católico que va a tener sus propias particularidades y que va a tener una continuidad en lo que después va a ser el gobierno el primer y el segundo gobierno de Perón que se interrumpe en el año 55 con un golpe de estado ¿con qué situación nos encontramos entonces? Perón forma parte de este gobierno militar va a tener tres cargos va a renunciar eso se va a conocer en Argentina como el día de la lealtad del 17 octubre del 45 después de una de un movimiento popular había una previa un llamado un paro general y bueno las clases trabajadoras que habían reconocido algunos algunos beneficios laborales reconocen en Perón un líder popular él lo habían metido a preso la gente llega a la plaza pide por él sale renuncia a su puesto en el ejército y arranca su campaña electoral se llama elecciones el 24 de febrero de 1946 gana esa elección la propuesta ideológica si se quiere y filosófica del peronismo tiene sus fuentes directas a las que todos podemos consultar primero hubo dos programas de planes quinquenales uno propuesto en 1947 y el otro de 1953 ¿sí? entonces ese cúmulo de leyes está está disponible después tenemos una reforma constitucional del año 49 y después tenemos los propios escritos de Perón que era un autor muy prolífico y además tenemos todo lo que es la conformación de lo que fue el partido peronista y otros elementos de 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 dogmática si se quiere de alguna manera que es la doctrina la conformación de la doctrina el movimiento se va a llamar movimiento justicialista que no es el partido peronista que no es el partido justicialista o como elemento electoral se va a ir llamando de distintas maneras y tampoco es la idea de sentirse peronista estoy muy jugada con el tiempo así que voy a ir a lo concreto a mediados del siglo XX entonces esta propuesta este movimiento político va a trabajar con una idea de nación vinculada al pueblo a lo popular quienes forman parte del pueblo todos los habitantes del suelo de la nación argentina en el preámbulo de la constitución modificada el sujeto el sujeto político va a ser la nación argentina para qué para el pueblo para que sea una nación justa libre y soberana con tres banderas la justicia social la independencia económica y la soberanía política por qué porque esa era la propuesta productiva que había las mujeres es una cuestión muy interesante se van a identificar como parte de actor político nación constantemente de hecho hay una canción muy famosa que se llama la descamisada de esa época que es que bueno hoy la mujer argentina la que nunca se doblega la que siempre se fue por Evita y por Perón la descamisada a la que al fin se le escucha la que trabaje que lucha por el bien de la nación siempre es en beneficio de la nación una nación de un tinte hegeliano sintetizadora de tesis y antítesis el propio escudo del peronismo que son una mano que levanta la otra habla de la idea de una especie de consideración y trabajo conjunto entre lo que es la burguesía nacional que es la parte del sistema productivo que va a generar los dueños del capital y los trabajadores hay una sola clase de personas los que trabajan esto significa que es una dictadura nacionalista del proletariado no sino es una una colaboración una comunidad organizada donde el individuo se desarrolla solamente en comunidad y la comunidad se desarrolla solamente a través del individuo esta propuesta filosófica la declara Perón en la ponencia que realiza en el primer congreso de filosofía en Mendoza en abril del año 1949 a días de haberse sancionado la reforma constitucional del 49 que va a estar vigente durante siete años cuando el golpe de estado que lo precede lo deroga la idea de comunidad que va a utilizar el peronismo por supuesto va a buscar antecedentes en Grecia y en Roma en Grecia a partir de la idea de que lo político está basado en la capacidad del humano de ejercer el logos como diálogo político el ser humano como la posibilidad de conectarse con otros para vivir bien de Roma va a tomar la idea del Imperium de la posibilidad de este vivir bien organizado a partir de un espacio político definido y después va a tomar antecedentes del himpanismo pero el peronismo tiene una particularidad también toma como antecedente nacional de conformación de parte de esta pueblo de este pueblo nación a los pueblos originarios incluso tiene una propuesta de una identidad nacional entre los propios países latinoamericanos otro elemento doctrinario son las 20 verdades peronistas donde cualquier persona que se sienta más que otra o sea cualquier peronista que se sienta más que otro va a ser oligarca esta tensión con la oligarquía que es lo que después va a conocer otra gente como la inteligencia nacional es una propuesta otra propuesta de país más liberal más eurocéntrica lo que no le quita ni lo moderno ni lo eurocéntrico también a la propia doctrina peronista en un aspecto pero más vinculado a lo popular así que bueno súper rápido pero lo que les quiero decir es que porque es famoso el peronismo y se lo vincula a lo nacional a los nacionalismos y aclaro el peronismo no es nazismo ni falangismo ni fascismo ni nada por el estilo es un fenómeno político argentino local de características particulares que lo que hizo fue en este primer plan quinquenal del año 47 nacionalizar los servicios públicos y en la constitución del 49 nacionalizar los recursos naturales este actor nación se entiende que va a ir hacia adelante no solamente que viene de atrás todo lo de atrás se junta se ponen de acuerdo y van hacia adelante así que bueno para lo demás seguimos en las preguntas gracias muchas gracias Estefanía también reloj suizo y ahora para seguir con este apasionante tema le damos la palabra a Sebastián Sancari hola Sebastián ¿cómo estás? Sebastián es licenciado en ciencias políticas abogado doctor en derecho y obviamente profesor de nuestra hermosa casa que tanto extrañamos todos Sebastián te damos la palabra bueno gracias Elizabeth gracias Ricardo por posibilitarnos este genial encuentro y a través tuyo al departamento de ciencias sociales gracias Verónica también por ser compañera en esta aventura también y bueno le voy a proponer un enfoque corredme un poco de la perspectiva histórica que venían exponiendo Verónica y Estefanía y era una perspectiva un poco más empírica y traer el tema a la actualidad decía el eminente politólogo italiano Giovanni Sartori que son tres las vertientes del lenguaje político el discurso común el filosófico y el conocimiento típico esto quiere decir que hay un ámbito en el que la discusión política forma parte del lenguaje de la calle lo público lo político forman parte de nuestra realidad y si hablamos de nuestra realidad la centralidad del fenómeno político se encuentra en el Estado-Nación o sea que es un tema absolutamente indispensable para ser tratado en nuestros ámbitos académicos no hay una tesis unívoca para definir al Estado como sabemos el concepto de Estado ha sido caracterizado a partir de distintos presupuestos y considerando algunos de sus elementos caracterizadores como decimos como había dicho Verónica en su exposición sus manifestaciones recursos sus finalidades a la organización estatal en términos generales se la ha conceptualizado como una creación natural y un natural o bien voluntaria a las personas artificial en especial como una organización que reclama el monopolio de la coerción en un territorio determinado desde la perspectiva del Estado entendido como una creación natural podemos esta perspectiva podemos corresponderla con una concepción nacional que enfatiza su sentido identitario y o de pertenencia aquí tenemos un campo semántico conformado por términos como interés nacional proyecto nacional voluntad todo significante es ligados a realidades antropológico culturales como comunidad territorio cultura historia identidad independencia autodeterminación en tanto que el Estado como producto de un contrato social va a considerar que la pertenencia a la nación no se concede de acuerdo a características ascriptivas sino por un acto de adhesión voluntaria a la comunidad democrática o al contrato social recordemos la famosa tesis de Renan la nación es un contrato diario la creación de la identidad nacional en esto me quiero centrar es una política pública central del Estado la creación de una identidad un sentido de pertenencia centrándome entonces en el análisis de políticas públicas y en términos de Sartori entonces en una perspectiva de conocimiento empírico voy a hacer un breve repaso de algunas de las políticas públicas relacionadas con la creación de la identidad nacional y algunas políticas recientes y en este sentido quiero destacar que más allá de que si realizamos un análisis discursivo de los de las piezas discursivas de los discursos institucionales de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación vamos a ver que el concepto de nación y su derivado nacional nacionales nacionalismo resulta en ser de los más utilizados muy especialmente en un sentido jurídico y esto quiero quiero compartir con ustedes en el marco de dos proyectos de investigación omasí dirigidos por el doctor Berchol justamente los discursos de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y que vemos allí que el mayor peso de la palabra nación recayó durante la primera mitad de la presidencia de Alfonsín del 83 al 85 luego hay picos durante la crisis de la hiperinflación fíjense ustedes este dato 1989 1990 en el que la palabra se vuelve a utilizar con mucha mayor frecuencia y en la crisis de 2001 en menor eh medida es usada la palabra durante el primer marco luego durante el gobierno de Néstor Kirchner se utiliza la palabra con mayor frecuencia y es notable la disminución de su uso durante el corte de la investigación que fue la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner dicho esto si hacemos un repaso entonces de las principales políticas que desde la reforma constitucional del 94 estuvieron destinadas a reforzar la idea de nación vemos estos ámbitos que les voy a mencionar como primer ámbito el perteneciente la idea vinculada a su pertenencia al derecho positivo en el texto constitucional vigente el término nación y su derivado nacional se incrementa en más de un 300% respecto de la constitución anterior 1853 barra 60 menciona nada menos que 130 veces nación y derivados empezando por el propio título como sabemos constitución de la nación argentina y por ejemplo lo dicho por el artículo 75 inciso 19 al disponer que el congreso nacional debe sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la identidad nacional en nombre de una ley institución pública política pública etcétera o sea que vemos que desde la perspectiva jurídica el término nación o nacional y sus derivados eh es frecuentemente utilizado el segundo ámbito que les quiero mencionar es el artículo 7 de la ley 356 de ciudadanía incorporado en el año 2012 de los derechos políticos de los argentinos en donde establece donde amplía digamos la la base electoral eh los argentinos que hubieran cumplido la edad de 16 años gozan de todos los derechos políticos conforme a la constitución y a las leyes de la república aquí tenemos otra importante política pública en este sentido un tercer ámbito en su vinculación como derecho humano a un orden social internacional en el que acervan los derechos artículo 28 de la declaración universal de los derechos humanos en este sentido eh lo que vemos es eh llamativamente esta vinculación con los derechos humanos en alguna jurisprudencia reciente de la corte suprema de justicia de la nación la nacionalidad expresa de esta manera la relación jurídica de una persona con un estado ante quien hacer valer sus derechos fíjense que interesante este ámbito y finalmente en relación al sentido identitario y en esto me voy a detener para ir finalizando mi exposición eh en el portal oficial del gobierno argentino que ustedes pueden visitar hoy en el apartado marca de identidad vemos allí eh cuatro grandes eh dimensiones que desde el punto de vista del estado argentino se consideran marcas de identidad nacional el primero de ellos es el vino así se dice en el portal oficial que es el sabor argentino el vino se ha consolidado estoy leyendo textualmente lo que indica el portal a partir de hábitos sociales propios de la cultura y la identidad argentina arraigadas en el ámbito familiar y de la amistad donde la moderación y el control social se aunan con el disfrute el veinticuatro de noviembre de dos mil diez se firmó el decreto mil ochocientos que lo declaró bebida nacional de la argentina razón por la cual esa fecha eh se toma como la fecha del día del vino argentino es una la ley veintiséis mil ocho setenta el vino argentino bebida nacional con el propósito de difundir la tradición y las características culturales implicadas en su producción elaboración de consumo el ministerio de agricultura ganadería y pesca promoverá la elaboración y ejecución de un plan de acción con los siguientes objetivos bueno allí hay una serie de propósitos que hacen de esta una política pública eh que habría que investigar y seguir a ver cómo se va implementando no pero tiene que ver con la promoción de esta actividad económica el segundo ámbito es el mar dice allí el portal en la argentina llamamos mate a la infusión que se prepara con su soja como también al recipiente donde se lo toma siendo el más utilizado el de calabaza aquí encontramos como autoridad de aplicación al instituto nacional de yerba mate que es un ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio argentino con sede en misión eh este instituto está encargado de eh promover fomentar fortalecer el desarrollo de la producción elaboración industrialización comercialización y consumo de la yerba mate este instituto tiene autarquía financiera y operativa y fue creado el 21 de febrero de 2002 cuando hacía pocos días eh había dejado su breve presidencia Ramón Puerta uno de los empresarios más importantes de la industria yerba teca bien este instituto se financia con impuestos que se eh que se graban a la a la yerba mate la tercera dimensión es el seigo seigo que es la flor nacional argentina por decreto 13 mil eh 947 bien digo el 22 de diciembre de 1942 previamente había sido seleccionada la magnolia pero fue descartada por tratarse de una especie exótica no autóctona de la Argentina y el cuarto y último ámbito eh es el del deporte eh conocido como pato en 1953 el decreto 17 mil 468 eh firmado por el presidente Juan Domingo Perón lo declara Deporte Nacional de la Argentina reglamentado más tarde recientemente por la ley 27 mil 368 en el año 2017 entonces tenemos allí diferentes ámbitos en los cuales podemos relacionar el concepto de nación tanto desde el punto de vista estrictamente jurídico como desde el punto de vista identitario y podemos adentrarnos en algunos de estos ámbitos para analizar efectivamente cómo se van implementando estas políticas públicas desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos es decir el estado nación la nación que es contenida por una organización jurídico política que debe asegurar sus derechos así que bueno en fin por acá voy dejando me parece un tema para seguir profundizando quizás en las preguntas muchas gracias Muchísimas gracias Sebastián y bueno ahora le quiero dar la palabra al profesor Ricardo Rabinovich-Berman creo que todos lo conocemos pero quiero hacer una mínima presentación de él aunque sé que a él no le gusta entonces bueno pensé cómo presentarlo y entonces este voy a decir nada más que esto entre muchísimas otras cosas es director del departamento de ciencias sociales de la facultad de derechos de la universidad de buenos aires es director del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado es codirector del máster en cultura jurídica de la universidad de la universidad de girona y es sobre todo el hacedor de infinidad de luces verdes para muchos de nosotros así que Ricardo que es la palabra muchísimas gracias querida Elizabeth primero que nada felicito de corazón a mis tres queridos y brillantes amigos y amigas que me han precedido en el uso de la palabra pongo el reloj de arena electrónico yo quiero dar mis condolencias para empezar a la querida y brillante profesora doctora Andrea Gastrón y al querido y brillante profesor doctor Sandro Olaza Pallero porque viste considerando que ambos son abstemios y no beben vino no pertenecen entonces a la nación argentina quiero felicitar al querido profesor doctor Enrique del Percio porque consume muchísimo mate con lo cual debe ser muy nacional de la Argentina y yo en lo personal hace bastante que no tomo mate que entre otras cosas lo tomaba con Enrique del Percio en la facultad cuando todavía íbamos a la facultad y no era un edificio decorativo como lo es ahora entonces bueno evidentemente me siento más alejado de la nación argentina en cuanto al pato sinceramente nunca en mi vida vi un partido de pato así que lo he visto una vez por la televisión un partido de pato pero nunca en mi vida estuve viendo un partido de pato si en cambio me gusta mucho el polo que por supuesto es un deporte extranjero oligárquico y muy maldito y que siempre me encantó y lamento que no sea deporte nacional el fútbol porque me parece que somos muchos mejores en fútbol que en pato pero bueno el fútbol lo inventaron los ingleses el pato lo inventaron acá en Argentina aunque lo jueguen cinco personas y la mayor parte de los argentinos se le dicen que es un pato se refieren al ave que hace cua 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 como Donald y todos esos no Donald Trump por cierto que hace ruidos más feos con relación con relación al seibo si me gusta muchísimo el seibo y lamento realmente la intromisión imperialista de la magnolia y me alegro muchísimo que la magnolia haya sido reconducida a su ámbito europeo y propongo un campo de concentración para magnolias y también para otros frutos y árboles y animales que se han introducido de manera subrepticia como muestra de una conspiración internacional de la cual las ardillas coloradas son generalmente jefas y capitanas ¿qué voy con todo esto? en lo personal yo creo que la idea de nación es una idea peligrosísima y completamente inventada o sea creo que se trata de una construcción cultural una construcción social que se ha venido haciendo en nuestra particular cultura porque nosotros los europeos o europeocéntricos europeos descendientes o europeos no sé qué nos creemos que el mundo lo hicimos nosotros y el mundo somos nosotros y aún cuando sostenemos a veces posiciones muy de gran condescendencia y de gran amplitud seguimos haciéndolo desde el punto de vista europeocéntrico como cuando le decimos por ejemplo a nuestros hermanos indígenas hombre por supuesto que nos parece importantísimo el mapundungun y nos parece importantísimo el derecho mapuche pero háblanos en castellano y ven a nuestros tribunales eso sí por supuesto no nos vengas a hablar en ese idioma que nadie que nadie lo entiende acá bueno entonces me resulta interesante esto de que nosotros tomemos la idea de nación que es una idea por ejemplo completamente extranjera a la cultura japonesa a la cultura de la india a la cultura de la china a las culturas de la áfrica a la cultura musulmana etcétera pero qué bueno la vamos a poner para todos porque la idea de nación la hicimos en europa y entonces es for export y la cultura europea está bien demostrado es la mejor por no decir la única que vale la pena ¿de dónde viene el concepto? bueno mi querida y brillante amiga Estefanía dijo con toda razón que la palabra tiene origen latino lo que sí aquí acaba de mandarme un mensaje desde el más allá mi querido amigo Marcus Aurelius diciéndome que por favor aclare que los romanos nunca lo usaron porque a menudo hay conceptos en idioma latín que son en idioma latín no hay nada que hacer pero que nunca jamás los usaron los romanos entonces por ejemplo telewicio es una mezcla del griego tele y wicio visionis en latín pero vamos ningún antiguo griego ni ningún antiguo romano veía televisión y por cierto computare es una palabra latina pero ningún latino usaba computadoras o sea que no nos confundamos con el hecho de que muchas palabras de origen latino fueron utilizadas después inventadas después la palabra nación según mis humildes investigaciones es una palabra que me resulta terriblemente simpática en su origen porque aparece para mi forma de ver y en esto me remito a mis propias investigaciones modestamente aparece en la universidad de París donde se empieza a hablar de los que nacieron en cada lugar entonces los gascones por ejemplo los vascones los normandos era la natio la nación se decía en el francés antiguo y es interesante con c la nación en francés antiguo de donde era cada uno y tenían sus propias organizaciones con sus propias autoridades luego este modelo pasó a otras universidades pasó a la universidad de Praga pasó a universidades italianas también es un concepto muy universitario el concepto de nación en sus orígenes por eso me resulta muy simpático de político no tenía absolutamente nada y a nadie se le pasaba por la cabeza decir ah que orgulloso que estoy porque formo parte de la nación gascona que orgulloso que estoy porque formo parte de la nación normanda no era simplemente vivo en ese edificio porque en ese edificio estamos los de la nación gascona y hasta ahí estaba y el canciller de cada nación era el que tenía a su cargo los problemitas internos de bueno hombre compramos o no compramos unos panes o unas leches o vino por supuesto que los estudiantes tomaban vino de todas las naciones ahora de donde yo encuentro la idea que después se va a ir empalmando con el concepto de nación tiempo después bueno acá voy a una posición mía que desgraciadamente por el poquísimo tiempo que nos hemos autofijado no la voy a poder desarrollar pero en algunos trabajos míos aparece que el que va a de alguna manera me parece a mí por primera vez utilizar esta idea de un conjunto de gente con un pasado común con era muy difícil en la antigüedad decir un lenguaje común porque nadie tenía un lenguaje común uno caminaba 20 kilómetros y ya se hablaba distinto entonces era muy difícil en la antigüedad hablar de un lenguaje común decir nosotros hablamos inglés no no pero en el pueblo de al lado se habla un inglés completamente distinto y hacia el norte un inglés diferente pero donde se trata de unificar y de para mi forma de ver es durante el reinado de Alfredo el que luego va a ser llamado Alfred el Grande Alfred el que gobierna como un elfo en anglosajón Alfredo el Grande a fines del siglo IX Alfredo se encuentra con la situación contundente de la entrada de lo que se llamó en su momento el Miquelherr el gran ejército de los paganos el gran ejército de los daneses en realidad había una mezcla de pueblos escandinavos que entra en el territorio anglosajón y es imparable y es imparable y de hecho ganan 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 y después ganan y hay un momento en el cual Alfredo prácticamente sin reino prácticamente sin reino va a evocar la idea de los sajones como una idea fuerza para juntar a la gente salvar las astillas del naufragio y volver contra los daneses a los cuales finalmente va a conseguir vencer y va a conseguir que Gudrun el jefe danés firme un födus y frene la invasión danesa y esto lo va a hacer de una manera muy interesante traduciendo la biblia y colocando textos de la biblia en las doma en el libro de leyes que él está redactando en anglosajón que posiblemente tuvo parte hecha por él mismo yo lo estoy traduciendo ahora al castellano va a llevarme mucho tiempo traducirlo pero lo que primero que llama la atención es la identificación de los anglosajones con los antiguos judíos o sea la idea tomada de la biblia de un pueblo con una entidad propia o sea que podríamos decir que remotamente la cuestión vendría del lado judío pero no que los judíos se hayan sentido a sí mismos en la biblia como una nación sino que son tomados como una idea por parte de Alfredo el Grande este es donde yo veo el primer esbozo y esto va a seguir en el tema de que la idea de nación va a ser eminentemente inglesa muy fuertemente inglesa y va a reaparecer en Inglaterra fuertemente en la edad moderna pero con esta semilla inglesa que trae la idea de nación el momento de gloria de la nación se va a dar con el romanticismo todos sabemos que el romanticismo es un movimiento generacional de fines del siglo XVIII y principios del XIX donde chicos y chicas porque hay muchas mujeres en el romanticismo es el primer movimiento que tiene fuerza femenina verdaderamente Estefanía diría la rama femenina del romanticismo hay realmente mucha presencia femenina en el romanticismo y en el romanticismo hay un ataque contra lo racional los papás y mamás muchas veces de estos jóvenes han sido pensadores racionalistas y hay un ir contra lo racionalista o sea tratar de sostener cosas que no se pueden demostrar que no se pueden racionalizar porque justamente la idea del romanticismo es que lo que caracteriza al ser humano no es la razón es la pasión es esa capacidad de ver lo que no se puede describir lo que no se puede definir y entonces el concepto de nación les va a venir maravilloso porque la nación es algo indefinible y cuando nosotros nos ponemos a ver 20 definiciones de nación son todas distintas y todas hacen referencia a cosas que no se pueden realmente medir pero claro tiene un problema extraordinario que es el problema de las cacerías de brujas que uno dice ¿usted vio alguna vez un elefante escondido atrás de una margarita? no, nunca lo vi porque se esconden muy bien que era el gran tema de los juicios contra las brujas que decía usted señora usted señora por las noches se transforma en un murciélago y vuela por la ciudad dice pero por favor demuéstrenmelo no se lo podemos demostrar porque es tan buena bruja que lo hace de tan buena manera que nadie jamás se da cuenta entonces no hay como defenderse en un juicio de bruja no hay como defenderse entonces como defenderse si uno dice mire la verdad yo no me siento parte de esta nación yo no creo que haya una nación argentina yo en esto le agradezco muchísimo a mi papá por haberme dado el apellido Rabinovich y por haberme hecho que yo tuviera desde chiquito el sello de judío en la frente porque ese sello de judío en la frente me permitió que desde chiquito se me hiciera sentir que yo de la nación argentina no hacía parte o sea se hablaba de una nación católica y yo no era católico y no tenía ningún interés en serlo se hablaba de una nación de descendientes de España y yo no tenía sangre indígena y no tenía sangre española de hecho después me enteré que sí tenía pero eso me lo enteré mucho después de manera que desde chiquito se me marcó igual que a otros más igual que me imagino a gente que tuviera la piel oscura que también vamos que eran los de la piel oscura eran los que vendían empanadillas calientes el 25 de mayo por la plaza hablando mal diciendo empanadillas calientes y qué sé yo o sea que siempre había que pintar alguno con carbón oscuro en el curso porque a los negros nos ocupamos de que se murieran todos en las guerras del siglo XIX entonces ahora había que fabricar negros pintándolos con corcho quemado bueno pero lo cierto es que en última instancia para qué sirvió el nacionalismo en un primer momento romántico para cosas muy lindas las músicas de Tchaikovsky la poesía de muchos autores de Becker ahí lo veo a Julián Axal por eso hablo de poesía la la literatura de los grandes de Goethe y demás perfecto la música de los nacionalistas rusos Chopin en Polonia y demás todo eso maravilloso eso lo trajo Verdi que tanto le gusta a Elizabeth Silva todo eso lo trajo el nacionalismo y qué hizo después el nacionalismo cuando pasó a la política mató aproximadamente 100 millones de seres humanos quiero aclarar quiero aclarar o sea mucho más que el coronavirus quiero aclarar que Argentina es uno de los países que menos me preocupa históricamente por el concepto de nación fundamentalmente por cosas que fueron muy bien destacadas en las exposiciones anteriores en la Argentina salvo los casos patológicos y extremos de nacionalistas con una idea muy excluyente y demás en general se tendió a tratar de que el nacionalismo tuviera una idea inclusiva y no agresiva verdaderamente pero me preocupa muchísimo el concepto de nación en general primero y fundamental porque es un concepto completamente irracional y un concepto que no tiene cómo fenomenizarse de una manera compartible o sea el color de la piel es un concepto horripilante para tomarlo pero por lo menos es un concepto objetivo la nación no cuando una persona dice no entiendo el concepto de nación le dicen porque vos sos judío porque vos sos gitano porque vos no pertenecés a ninguna nación bueno ¿qué se le va a hacer? a mí esas cosas me dan muchísimo miedo prefiero que hablemos de etnias prefiero que hablemos de grupos regionales prefiero que hablemos de gente que habla determinados idiomas prefiero que hablemos como decían ustedes de cosas del país si nos gusta el vino nos gusta el vino a mí me encanta pero me gusta el vino chileno miren lo voy a decir públicamente me gusta más el vino chileno que el vino argentino me gusta más el vino ¿qué querés que le haga Stefi? me gusta más el vino chileno que el vino argentino me encanta el vino argentino pero lo digo públicamente lo digo públicamente no sé bailar tango no sé bailar el gato ni el escondido ni la samba entonces es menos argentina la persona que comparte esas cosas a mí me parece que uno tiene que ser de acuerdo al pasaporte que tiene y no de acuerdo a su ancestral compartir una historia en común y triunfos futuros que por otra parte incluye también al club atlético Boca Juniors nada más y muchísimas gracias me parece Andrea que vamos a coincidir las dos en que estuvieron todas las exposiciones hay una sola palabra para definirlas brillantes me acabo de enterar de que el director es hincha de Boca no, no, no por Dios fue un ejemplo nunca jamás voy a aceptar eso nunca jamás voy a aceptar eso yo soy hincha de Quilmes que nunca jamás pueda quedar registrado y esto se está grabando que yo pueda ser hincha de Boca Junior yo soy hincha de Quilmes absoluta y totalmente lo dije como un ejemplo nada más que eso no ahora Perón es de Boca y Ricardo es de Boca voy a tomar la libertad de venir con la remera de Boca a estos eventos Andrea me parece que hay una sola palabra para definir las exposiciones brillantes todas sin duda absolutamente sin lugar a duda realmente un placer escucharlas a todas me parece creo que hay tiempo para preguntas Ricardo vos que tenés mucha más experiencia en esto me parece que hay tiempo para sí 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 o sea vamos a ver abrimos el chat para preguntas por chat abrimos el chat abrimos el chat bueno hay una pregunta que dice dónde se podrán ver después esto dónde se podrá ver esta reunión en el YouTube en el canal de la facultad y en el canal mío también así que dentro de unos pocos días ya va a estar subido a YouTube preguntas adelante recibimos preguntas por el chat el que quiera hacer una pregunta toma el chat qué me va a ver qué me va a decir usted de la nación argentina que estamos la palabra chat chat ¿qué significa chat? para nosotros chat significa chato chato chat el chat ¿qué es esto? saludos desde Arica, Chile doctor Ricardo no ha probado el vino del Valle Guadalupe en Baja California, México con todo cariño no me joda con todo cariño con todo cariño con todo el amor del mundo no me joda pero no importa puede ser puede ser lo podemos probar lo vamos a probar lo vamos a probar tráigame el vino yo todos los vinos los tomo y después le prometo una evaluación objetiva y seria y liberada de todo tipo de ira o de estudio tráigame el vino de Baja California y lo voy a tomar con todo el gusto adelante vamos preguntas 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 Ricardo el vino con moderación y control social hay que tomarlo no hay que tomar el vino cerca de las vacunas hay que tener cuidado con eso son 30 días y me dicen que me van a traer aparte de tequila ahí mi querido amigo ahí mi querido amigo le voy a decir que me saco el sombrero frente a los tequilas mexicanos que son insuperables pero vamos a probar el vino también con todo gusto tenemos que revisar dice Marcos tenemos que revisar los conceptos que aprendemos en las clases de teoría general del estado yo no sé qué decís Sebastián vos que sos profesor de teoría general qué decís qué te parece bueno yo pensaba cuando te escuchaba qué más ficticio que hablar del estado construido bajo un supuesto que es el supuesto de un contrato social es ficticio presupuesto y damos por supuesto lo presupuesto damos por real una ficción y a partir de allí todas las revoluciones que no quiera ser en realidad a mí me parece que la nación aunada al estado que fue la perspectiva que yo traté de compartir es el discurso del poder es que comparto esto de que es una construcción es una idea que tiene por fin gestionar una determinada gobernabilidad un sentido de pertenencia y generar audiencia en definitiva no sé qué pensar no no estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo y fíjate que acá Paula Alvarado dice es un tema complejo todos los buenos temas son complejos todos los buenos temas son complejos tiene mucha razón Paula hoy actualmente los pueblos originarios nos definimos como naciones indígenas esto nos rehace pensar el concepto claro la denominación de Indian Nations es una denominación que empezó en los Estados Unidos y tomando la categoría inglesa de Nation y no en un sentido favorable hacia los indígenas sino en un sentido excluyente de que no formaban parte de los Estados Unidos la realidad es que toda la idea con la que vino Inglaterra a América era completamente distinta de la idea con la que vino España y con la que vino Portugal a América en realidad esto de adoptar el concepto de nación para los pueblos originarios americanos es algo que a mí me parece que coincido con Paula en que tendría que ser repensado porque es un término completamente aculturado es un término que no formaba parte de ninguna de las tradiciones indígenas no hay ningún término equivalente o sea no hay ninguna palabra en quechua que sea equivalente no hay ninguna palabra en náhuatl que sea equivalente no no hay verdaderamente esta idea de nación entre los pueblos indígenas hay muchas de las denominaciones de las denominaciones con las que se conocieron los pueblos indígenas que fueron dadas desde afuera como navajo por ejemplo y otras denominaciones simplemente significaban en el idioma personal nosotros o el pueblo o la gente o sea que quizás habría que repensar ese concepto de llamarse a sí mismo nación y no llamarse pueblo no sé habría que pensarlo pero me parece muy bien en la intervención no sé si quieren agregar algo yo le quiero hacer una pregunta si se puede dale hola Estefanía ¿cómo estás? hola Seba para 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 perdóname pero antes hay una intervención espectacular de Gregorio Hendelman del querido Goyo Hendelman que propone que incorporemos como alfajor nacional al alfajor capitán del espacio yo te pido por favor que uses tus influencias yo te pido por favor Sebastián Sancari doctor profesor doctor Sebastián Sancari te pido por favor que uses tus influencias para que sea declarado alfajor nacional el alfajor capitán del espacio que nunca se rindió que no pertenece a capitales extranjeros que no se ha vendido a multinacionales el alfajor capitán del espacio el mejor alfajor del mundo así que te pido por favor y firmo abajo de la petición del querido Goyo Hendelman ahora sí te dejo el instituto nacional del capital del espacio tal cual ahora sí te dejo no quería si podías profundizar un poco me pareció muy interesante estas dos perspectivas ideológicas que tienen como matriz común al peronismo la versión latinoamericanista integracionista y una versión mucho más localista y podría profundizar un poco sobre si se resolvió en algún momento esta cuestión o queda como una tensión latente no es una tensión es algo que es integrador cuando o sea cuando esta es la crisis económica de 1952 y hay una perspectiva más de apertura más de recuperar el modelo agropecuario para seguir financiando la industria nacional la propuesta era la integración regional entonces la idea peronista siempre va a ser trabajar en colaboración con latinoamérica porque tiene justamente acá vienen los argumentos de nación una idea de una sola nación latinoamericana porque hay una idea común que es haber sido colonia española y tener esta situación de que es un conjunto de naciones este crisol de razas estas distintas naciones que conviven forman un solo pueblo de donde lo toman de la propia idea del pueblo de la biblia el cristianismo primitivo va a usar mucho la idea de comunidad en una lógica universal es el antecedente universalista a diferencia de lo que era en el antiguo testamento un pueblo que era un poquito más acotado que era a los herederos de israel la idea del cristianismo universal cuando jesús ya vino ya murió y estamos esperando en cinco minutos ya resucita se universaliza por eso las cartas de saulo de tarso de san pablo van a ir a grecia a roma distintos lugares a hablarle en un tono de universalidad a una ecúmene entonces un solo pueblo vos podés tener un montón de distintos antepasados comunes una situación común anterior que era el caso del colonialismo y una perspectiva del futuro común con colaboración una idea de colaboración por el otro lado el nacionalismo que propone el peronismo del siglo XX tiene más que ver con una idea de patriotismo porque si uno dice no porque el peronismo es re nacionalista sí pero a la manera de entenderlo de la doctrina del peronismo y de esta idea donde hay una disputa de quién es nación adentro de los intelectuales argentinos si la nación quiénes son los herederos criollos de aquella fundación casi mítica de Buenos Aires en alguna de sus dos versiones si es Mitra a partir de la historia oficial entonces hay un segmento de la población porteña que tiene la verdad revelada y entonces este liberalismo va a ser la verdad o si lo toman desde los sectores populares entonces van a ir identificando en distintas corrientes historiográficas los sectores populares con lo popular y el pueblo y esa es la verdadera nación y ahí se hace una identificación que se va a latinoamericanizar más adelante por eso no es una tensión siempre hay una idea de integración que es muy difícil cuando yo voy a Europa y quiero hablar del pueblo y me miran como eso tiene sonido a Populo eso tiene sonido a Volk eso va a terminar mal va a terminar con esta idea peligrosa de nación que hay urulando por ahí y que bueno se ha cargado 100 millones de personas vos sabés Ebas que yo coincido bastante con Estefanía en esta rara oportunidad yo coincido bastante con Estefanía porque yo en lo personal creo que el peronismo a todos los efectos prácticos no me resulta nacionalista en el sentido que normalmente le damos a la palabra nacionalismo tanto es así que en general los nacionalistas con ese sentido no se sienten muy cómodos en un esquema peronista y de hecho Perón tuvo serios enfrentamientos con los sectores nacionalistas y bueno una de las cosas más evidentes es la muy notable el prosemitismo por llamarlo de alguna manera muy notable del gobierno de Perón o sea el que Argentina se apure a reconocer el Estado de Israel que Argentina tenga una posición bueno varios discursos de Perón en el sentido digamos de los judíos como parte de la Argentina y demás que enojaron tanto a algunos nacionalistas que creían que Perón iba a venir a ser un Mussolini argentino o un Hitler argentino y se encontraron con que estaban completamente equivocados yo coincido bastante con lo que plantea Estefanía en el sentido de que habría que hablar más en el peronismo de patriotismo en todo caso que de nacionalismo y aparte el tema digamos de la idea de la patria latinoamericana que eso sí es algo muy característicamente traído por el peronismo clásico y que después va a ser atacado porque después va a ser algo en lo cual vamos a ir completamente en marcha atrás yo creo que hasta la caída de la dictadura militar me parece a mí es cuando Argentina se vuelve a encontrar y en alguna medida nos volvimos a encontrar latinoamericanos cuando en la guerra del Atlántico Sur Europa miró para otro lado y gran parte de Latinoamérica se paró del lado de Argentina entonces creo que también ahí más allá de que Argentina estaba bajo una nefasta dictadura militar pero bueno creo que el tema como bien decía Paula Alvarado es un tema para pensarlo para repensarlo muchas veces que es un poco la idea esto que decir me lleva a lo que dije en mi exposición como en los discursos presidenciales se ve un énfasis del término nacional en épocas de crisis económica la hiperinflación 2001 fíjate lo que fueron las manifestaciones de 2001 sin ninguna bandería política por lo menos la primera y aflora el sentido identitario aflora fíjate que en las manifestaciones que son contra el peronismo o partidos vinculados o que forman frentes electorales vinculados a la idea de la doctrina peronista se usan banderas argentinas justamente la oposición entonces se disputan esta idea de nación argentina de los originales de los únicos pero viene desde la década de 20 de 1880 a ver quién es la verdadera nación argentina y bueno una de las propuestas de cómo se constituye la nacionalidad argentina es a partir de la mera presencia en el territorio y de querer participar en la sociedad no solo civilmente sino laboralmente o sea produciendo al menos lo que se consume que es la propuesta del peronismo por eso no tiene rasgos racistas originalmente ni mucho acá tenemos al querido amigo John Romo desde Ecuador desde Quito la hermosa Quito que trae una pregunta que me parece muy buena que les tiro acá a ustedes a ver si Verónica habla un poco también ¿qué les parece el concepto de plurinacionalidad? eso es para otra plurinacionalismo es otra a ver yo voy a hacer un comentario con el tema de lo que estaban hablando sé que es poner el dedo en la llaga pero bueno alguien lo tiene que hacer yo creo que el tema entre nación y patria y nacionalismo y patriotismo en Argentina tiene mucho que ver con la presencia militar continua en la gestión política de todo país porque vamos a ser sinceros Perón Estefi lo que quieras pero su base su identidad es militar a mí no me vengan después con que renuncia porque ningún militar renuncia a ser militar o sea esto es una pelea estructural entonces la idea del militar es la patria no es la nación lo que defienden es la patria no es la nación entonces desde el momento que ya estamos posicionando mil ocho diez militares sacerdotes y juristas a partir de ahí se hace la unidad política argentina y viene caminando y continuamente la presencia militar un siglo veinte que no me tomo la molestia entonces cada vez que emerge cuando Sebas dice pero cada vez que hay una crisis un conato estructural emerge bueno pero porque lo que está hackeando si son las bases estructurales de cómo fue el punto de partida entonces acá esto si daría para otro seminario pero ya con otra extensión y otro nivel de profundidad que es concepto de patria concepto de nación cuando se imbrican cuando se separan cuando tensan o sea es otro universo me parece esto como un comentario de lo que estaban planteando ustedes por eso no hablaba porque yo estaba pensando esto en relación al tema del concepto de plurinaciones yo creo que ahí estamos en otra en cuestión creo que no es un concepto la plurinación creo que es una realidad creo que acá sí nos separamos porque más allá de que obviamente que si hablamos de un estado plurinacional hablamos de Bolivia como que se nos viene el ejemplo obvio pero creo que la recuperación acá esto que planteaban recién con el tema de la nación la posibilidad de aplicar la nación como categoría identitaria a los pueblos originarios o indígenas bueno el plurinacionalismo creo que enmarca más la realidad del mundo indígena ahí sí creo que choca una ficcionalidad clarísima como es la nación como producto cultural como lo destacó Ricardo y todos los que hablaron y la realidad de los estados plurinacionales que posiblemente ese también sea un punto esto también dice que va a ser un controvertido sea un punto de partida y tal vez durante el siglo 21 varios de los estados en la región tengamos que pensar si no hay más lugar a pensar un estado plurinacional que un estado nacional con una ampliación del concepto ficcional nación lo dejo como para pensarlo insisto son puntas que vamos tirando pero tendríamos que pensar tal vez a ver un Perú un Ecuador estoy pensando lugares donde la ancestralidad tiene lugar constitucional estoy planteando no nosotros que acá todavía lo seguimos negando porque las teorías negacionistas en nuestro país están en el cotidiano pero estoy diciendo Bolivia solo es un estado plurinacional puntos yo lo dejo como se los tiro como te podés imaginar Vero considero que el concepto de plurinacionalidad es un concepto tan vacío como el concepto de nación y como el concepto de nacionalidad y como el concepto de o sea es como me parece que es un poco como decir bueno si le ponemos plurinacional no es tan grave porque metemos a varias naciones pero no es una construcción original pero para porque la construcción de la plurinacionalidad la hacen estructuras racionalidades y lógicas que no son occidentales como nosotras y herederas europeas las están haciendo desde los originarios y los pueblos indígenas con categorías que les trajimos de Europa y con construcciones pero son categorías que son completamente ajenas a la tradición cultural de los pueblos americanos es distinto el discurso antropológicamente hablando ningún pueblo americano ni africano tuvo la idea de nación en su construcción cultural están armando lo que pueden y de la mejor manera posible y con las mejores intenciones pero creo que son conceptos completamente innecesarios creo que se puede perfectamente cultivar la diversidad y creo que si nos dedicáramos un poco más a cultivar la diversidad no necesitaríamos inventar conceptos que hagan que la diversidad sea menos dura yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de cultivar formas que se basen en la aceptación y en la satisfacción por la diversidad no somos países no perdón termina no no digo simplemente que no creo que existan países o sea entiendo lo que quiere decir vero y me parece muy bien pero no creo que existan países uninacionales como le gustaba al famoso Einvölk Einreich Einführer a don Adolfito no creo que existan estados uninacionales no creo que existan estados plurinacionales creo que lo que existen son países diversos y lo que deben existir son países diversos hace poco vi una extraordinaria exposición cuando todavía se podía viajar una extraordinaria exposición en la Universidad de Chile la querida y hermana Universidad de Chile en la Facultad de Derecho donde había una gran cantidad de fotografías en tamaño grande donde veías un árabe veías un chino veías un indígena veías esto y lo otro y ¿sabés qué era la exposición? son todos chilenos y chilenas o sea el día que asumís que en un pueblo son exactamente igualmente parte de ese grupo humano personas que llevan un sombrero negro personas que llevan un turbante personas que llevan su sombrerito y su trenza personas que llevan su kefia ese día ese es el día en que vos verdaderamente aprendiste que es maravilloso ser distintos y para eso no necesitas recurrir a conceptos prefabricados modificados comprar un traje talla 21 y ponerlo no sé no entiendo nada de talla de traje 51 y transformarlo en un talle de otra talla no sé acá pregunta una cosa muy buena Jorge desde México para ustedes dice en qué medida los nacionalismos no obstaculizan o obstaculizan los procesos de integración especialmente para América Latina desde Mexicali México nos pregunta esto Jorge qué dicen yo antes quería decir algo muy cortito que no quizás como dice Vero daría para otro encuentro la vinculación del término nación con la autodeterminación es un tema muy importante claro totalmente totalmente además que en Bolivia el tema de la plurinacionalidad surgió a partir de un estudio antropológico que involucraba organismos internacionales que con criterios muy puntuales de cierta propuesta epistemológica dicen bueno hay 36 naciones porque nos pareció y entonces bueno vamos a ir con esta propuesta de donde son tantas los nacionalismos entendidos como gente que por una situación de nacimiento tiene más o menos facultades jurídicas que otras en un territorio determinado todo condicionamiento jurídico y hace dificilísima la integración sobre lo que me parece está para vos también Stefi muy vinculada con la anterior de nuestro querido con nacional Fabián Hilal que dice algunos autores en los años 70 en Argentina hicieron referencia a la nación latinoamericana entre comillas me gustaría saber la opinión de cualquiera de los panelistas sobre este fenómeno es decir si es correcto utilizar correcto lo pone entre comillas muy interesante utilizar el término nación para hacer referencia a latinoamérica como espacio geográfico humano y político que dicen yo se lo trabajó mucho Mande Sacpegui es uno de los grandes hacedores del concepto de nacionalidad latinoamericana pero ahí sí hay una posición ideológica o sea también esto tiene mucho que ver con el contexto de lucha y los programas de resistencia que se dan en cada corte o sea la realidad es que si hay una latinoamérica como es la latinoamérica de la década del 60 y del 70 que está totalmente atravesada por gobiernos de facto y golpes de estado y lo que vincula a toda la región es el dolor entonces ahí está bueno ahí está justo Abelardo Ramos exactamente otro otro mentor de todo esto pero bueno pero son textos claramente contextuales en conceptos de mucha brutalidad institucional o sea Abelardo Abelardo Ramos y Hernández Arregui son de la izquierda nacional la propuesta en la que se concluye es en la idea de patria grande latinoamericana iberoamericana y con Brasil adentro donde haber nacido en latinoamérica tener un pasado colonial y una liberación pendiente hace que bueno estos hijos de grandes diversidades que nacen en este territorio no tienen por qué seguir tal o cual modelo o estar sometidos económicamente hablando porque son perspectivas materialistas históricas a la extranjería está funcionando el modelo capitalista y están y están Gracias.